Si diez años después te vuelvo a encontrar en algún lugar No te olvides que soy distinto de aquel pero casi igual Si la casualidad nos vuelva a juntar diez años después Algo se va a enchimiar, no voy a mostrar mi lado corté Aquello fue un gran punto de partida pero a la vez que fácil se te olvida Diez años después ¿quién no puede volver atrás? Estamos en la tierra cuatro días y el cielo no me ofrece garantías Diez años después mejor volver a empezar